Un cordial saludo a todos, otro Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. El té de pasiflora es una bomba para dormir. Es como viene esa música diciendo bomba para dormir. Esto es una bomba, literal, es una verdadera bomba para dormir. El té de pasiflora es un espectáculo para la salud dependiendo de cómo lo utilicemos. Si usted es una persona muy tranquila, muy relajada, muy pasiva, muy dormilona, el té de pasiflora no es para usted. Si usted es una persona activa, estresada, amargada, problema de ansiedad, el té de pasiflora sí es para usted. Así que un like al video, un gran cariño, gracias por estar presente. Estamos acá descubriendo el té de pasiflora todos juntos para que usted le pueda sacar el mayor provecho para su salud. No se olvide que estamos en vivo. Deje su pregunta, su comentario y yo le voy a dejar aquí saber la respuesta para que usted y yo aprendamos de medicina natural. Un gran abrazo a todos, un gran like. No se olvide dejar su pregunta. Un gran saludo a la gente que me saluda desde... Parece que a Conchita no le gustó que cante. Puso una carita ahí de, no sé, ay qué raro doctor canta. Sí, la verdad que no canto bien. Un gran abrazo a Conchita, a Octavio Reynoso, a Devorak Salas. Un gran saludo a Virnia García, a Eusebio Nina, a Regina Mengieri, a Anita TV. Un gran saludo a Alejandro Silva. Me saluda la gente aquí desde Alemania, desde Francia, desde Ecuador, desde Bolivia, desde Perú. Un gran abrazo a la gente desde Australia también. Me saludaba la gente aquí arriba también desde Buenos Aires, desde Francia, en fin, de todos lados. República Dominicana, Uruguay, en fin, un gran abrazo a todos y comencemos. Bien, ¿por qué le dicen a la pasiflora? ¿Por qué le dicen pasiflora? Qué cosa más rara, ¿no? El nombre pasiflora. No sé si alguna vez han visto una planta de pasiflora. Se ve así. En realidad no es una planta, es una flor. Y esta flor, que muchas veces puede venir de muchos distintos tipos de plantas, o de una familia de plantas que son enredaderas, como por ejemplo el maracuyá. Hay ciertas frutas que se llaman pachíos. Otras que se llaman, no sé, tienen unos nombres, tambo, tumbo, timbe, no sé, unos nombres así rarísimos. Pero la flor es la flor de la pasión. ¿Por qué la flor de la pasión? Bueno, curiosamente hoy se acabó ya la Semana Santa. Debí haber hecho este tema la semana pasada porque era la flor de la pasión. Y esta flor se le puso pasiflora porque se viste de la misma túnica y color de lo que era la pasión. Era una túnica color lila, por así decir, color de pasión, ¿verdad? Y por eso se le pone y se le nombró a la pasiflora la pasiflora. ¿Pero para qué sirve la pasiflora, doctor? Ya, está buena la historia, muy lindo y todo, pero ¿para qué sirve? Yo quiero saber para qué me puede beneficiar. Bueno, para usted entonces, para que no se ponga ansioso, tómese té de pasiflora. La pasiflora en el tratamiento de la ansiedad generalizada, todo lo que sea problema nervioso, de ansiedad, de sueño, de nerviosismo, pasiflora. Para pacificar a la persona, la pasi de flor. Le deja a uno una pasión de flor, una tranquilidad enorme. Conclusión, los resultados de la pasiflora en extracto son efectivos como una droga en el manejo generalizado de la ansiedad. Una incidencia menor en el consumo de pasiflora para quienes consumen también oxacepam. Muchos de los que están escuchando este video, alguna vez han tomado, están tomando loracepam, diazepam, todos los panes, oxacepam, ¿verdad? Bueno, la pasiflora le puede ayudar. Like al video. Pregunta, por favor. Páseme la pregunta, doctora, doctor, todo el mundo, páseme la pregunta. Angelita Escobar, doctor, ¿la pasiflora hace lo mismo que la ashwagandha? No. Es diferente, completamente distinto. Y aproveche hoy, que es el último día del especial de justamente Easter o Semana Santa. Sáquele provecho y vaya y consígase el Passion Calm. Pasión calma. ¿Por qué? Porque viene de la pasiflora. Aquí está el Passion Calm de Fineland. Tal vez quiere desparasitarse y comenzar bien usted su Pascua. Bueno, aquí está el Paraflush. Desparasítese. Tal vez quiere eliminar el H. Pylor, el Pilot Chase. Tal vez quiere limpiarse de ácido úrico, el Purify You, el Red 8 Plus para la sangre. Tal vez no tiene suficiente sangre. Bueno, Red 8 Plus le puede ayudar. Número dos, el efecto antipertensivo de la pasiflora le puede ayudar a bajar la presión arterial. Le puede ayudar a mejorar su circulación. ¿Y cómo lo sé yo, doctor? Le estoy mostrando un estudio hecho en ratoncitos. Es verdad, no fue hecho en hombres ni en personas adultas. Pero yo le puedo asegurar que si usted toma té de pasiflora se va a dar cuenta. Que usted va a dormir como un bebé y esa presión va a comenzar a bajar porque el estrés, la ansiedad y los problemas de nervios también comienzan a desaparecer. Desde el extracto, dice, contenido con una alta concentración de gaba, el efecto antipertensivo de la pasiflora puede ser utilizado como una sustancia que puede inducir gaba y tranquilizar, vasodilatar y mejorar aquellos polifenoles que contiene la pasiflora, incluyendo el luteolin. Like al video. Pregunta. Así que si usted tiene presión alta, alta presión, también le puede ayudar a relajarse y a tranquilizarse la pasiflora. Neftalí Díaz, doctor, ¿cuánto puedo tomar al día? Depende si usted va a tomar pasiflora todos los días, puede tomarse un tecito directamente por la noche para poder ayudarse porque la pasiflora tiene ese beneficio. Número dos. Número tres. Doctor, yo tengo problema de nervios. Tengo una persona en mi casa que tiene problema de nervios, que parece un loco, ya no sé qué hacer con él. Bueno, déle té de pasiflora. El té de pasiflora puede ayudar con los desórdenes neuropsiquiátricos, ansiedades, problemas de alteración nerviosa, esquizofrenia, porque la persona está muy acelerada y la pasiflora lo tranquiliza. Calma, calma, tranquilos, tranquilos. ¿Por qué? Porque la pasiflora tiene ese beneficio. Like al video. Pregunta, por favor. Vamos a la pregunta. Me dice Carla Pochelli. Doctor, ¿tiene el mismo beneficio para los nervios que la valeriana o es mejor? Es diferente. La valeriana induce a la producción de gaba en el cerebro. La pasiflora apaga por completo los nervios para que la persona pueda tranquilizarse, apagarse, relajarse, descansar y estar tranquilo. Mire, no me cree. Le voy a mostrar un estudio muy interesante sobre el efecto anticonvulsivante de la pasiflora. Si usted tiene personas en su casa que tengan problemas de epilepsias, de convulsiones, de todos estos efectos que pueden causar las alteraciones nerviosas de no dormir, no comer bien, no descansar. Dele pasiflora a su pariente, a su parienta. Y no sé por qué mostré esa hoja y eso va a ver. Eso. Dele pasiflora para que pueda usted mejorar, ayudar a mejorar a esa persona que probablemente necesita de ese efecto anticonvulsivante. Conclusión. Parece que la pasipei, que es hecha de la pasiflora, puede ser utilizable como un tratamiento en ausencia de medicaciones para la epilepsia. En otras palabras, si mejora la epilepsia, puede ser utilizado como reemplazo, dice acá, de las medicaciones. Bien. Pregunta, por favor. Pásenme acá. Vamos. Me dice Jaime Muñoz, doctor, la pasiflora me da pesadillas. No sé por qué. Puede ser que la pasiflora no sea para usted, sea para otras personas que duermen bien con la pasiflora y a usted no le cae bien, pues no la tome. Ya está. Búsquese otra cosa. Vaya a la tienda. Vaya a DrLandivar.com, búsquese algo como, por ejemplo, tal vez para limpiar el colon, el OxyClean, para poder descansar mejor. El OxyClean también sirve porque ayuda a relajar el sistema digestivo, el sistema nervioso. Tiene magnesios de todo tipo. Fabuloso el OxyClean. El OxyClean. Después, tal vez tenga problema de nervios. Usted tal vez necesite arreglar sus nervios. Neuromatrix, no sé. Descansar mejor. El Magnesite, Melatonin, el Quantum Calm que está aquí abajo, es diferente. Todo lo natural es distinto uno del otro. Uno tiene que saber qué quiere. Ayer, por ejemplo, tenía que dejar de pensar porque estaba pensando demasiado en todas las cosas que uno tiene que hacer y tal. ¿Saben qué me tomé? Fui y me agarré el 5HTP de Fineland y me lo tomé en la noche. Desperté como un bebé a las 5 de la mañana. Yo despierto a las 6 normalmente. Pero descansado, tranquilo, claro, porque deje de pensar. El 5HTP de Fineland es para dejar de pensar por la noche. Deje de pensar. Porque uno dice, ay, no me voy a dormir. Se va a dormir y está, piense que piense que piense que piense que piense en el perro, el abuelo, el tío, el techo en la pared de pintar no sé qué historia, el cambio de aceite del carro. Y al final uno no descansa, no duerme. Se pasó toda la noche soñando. Un gran abrazo, un gran cariño a todos, un gran like. No se olviden dejar su pregunta, su comentario. Y mañana tenemos un nuevo video a la misma hora y el mismo canal. Un gran cariño a todos y que Dios los bendiga.